¿Qué rayos estás haciendo aquí? No puedes escabullerte aquí así Voy a matar a ese maldito de Such Solo quería decirte lo por qué Será algo peligroso y necesito estar protegido No vine aquí a pedirte permiso Vine aquí a avisarte ¿No quieres involucrarte en estas cosas? ¿O rincó adelante? Esta es la calle y esos malditos vendrán por mí Por nosotros Si nos matamos esto se acabó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!